Hola gente, esto es San Joaquín Y estamos acá con mi amigo Santiago Vamos a tomarle fotos a la gente Las primeras personas que nos acercamos fue esta hermosa familia Les propusimos posar para algunas fotos Era una familia alegre, espontánea y divertida La idea les gustó y nos pusimos manos a la obra Nuestra siguiente víctima, nuestro siguiente modelo Fue este aficionado al rock Encontrar a alguien vestido en negro y de cuero No es algo que ocurra todos los días en estas montañas cubiertas de cafetales Así que no lo podíamos dejar ir tan fácil Luego unos chicos que jugaban con canicas o bolitas de cristal Recrearon una escena de Dragon Ball Y después de salvar el mundo fuimos a recuperar fuerzas En la cafetería conseguimos otra foto Para hacerles dar ganas de poner a hacer café Nos dijeron que más abajo vendían bizcochos Y vean los bizcochos que nos encontramos Una pausa para ir a conocer la cascada El Chispeadero A unos 5 minutos en moto desde San Joaquín Pero a 8 horas a pies Y le preguntan al pobre Santiago Que no veía la hora de acabar con esta tortura De caminar y caminar Disfrutemos esta hermosura Regresamos al pueblo a buscar más personas para fotografiar antes de que nos alcanzara la lluvia Si quieren conocer más historias de este lugar en este canal Pueden buscar un video que se llama Santa María Tierra de Osos Y es que acá estamos a pocos kilómetros del límite del Parque Nacional de Vado de Luila Y ahí sobreviven algunos osos, venados, tigrillos, águilas y muchas especies amenazadas ¿Cómo fue la historia del yogur? ¿Qué pasó con el yogur? El yogur yo estaba estapando y se me botó todas las pepas Me tocó dar celo a los animales El propósito de la foto es servir como excusa para romper el hielo Para hablar con las personas y conocer un poquito de su vida De sus historias Dentro de las historias que nos contaron Está la del matadero El matadero es el lugar donde se sacrifican las reces Ese lugar aparte de funcionar para ese propósito Aquí en San Joaquín funciona también como nidito de amor según parece Entonces ahí junto a huesos de animales Junto a manchas de sangre Parece que el amor tiene lugar ahí Lo cual es muy raro Pero pues parece que así son las cosas Un saludo para la gente de San Joaquín Gracias por ayudarnos a tomar las fotos En Colombia es famosa la zona cafetera Pero en realidad Colombia tiene muchas, muchas zonas cafeteras Hay café en Cundinamarca Hasta en La Guajira hay café El Huila es también una importante zona cafetera Varias de las personas que nosotros vimos aquí en este video Son precisamente oriundos de esa zona cafetera ¿Y por qué se vienen a coger café acá? El trabajo de ellos es recolectar café ¿Y por qué se vienen hasta acá? Pues porque aquí les gusta más Los trata mejor Les dan mejor comida Les dan mejor hospedaje Mientras que en la zona tradicionalmente llamada cafetera La comida no es tan buena La dormida no es tan buena Y el trato pues mucho peor ¿Por qué? Porque son fincas muy grandes Son fincas enormes Entonces contrata una cantidad de gente Y todo es negocio La comida es un negocio La dormida es un negocio Por todo tienen que pagar Entonces les queda muy poco dinero Al venirse para acá ¿Qué pasa? Primero los tratan muy bien Porque son fincas acá en El Huila O aquí en este municipio de Santa María Las fincas son pequeñas Entonces están atendidos por su propietario El dueño es el que hace el contrato Con el dueño es que se tratan Y los dueños muy rara vez Muy rara vez no los tratarán bien Muy rara vez ocurrirá eso Casi siempre los tratan como amigos Como colaboradores Comen en la misma mesa Bajan al pueblo a hablar juntos A tomarse una cerveza A compartir algo juntos Y entonces se produce eso La amistad La camaradería Un muy buen ambiente laboral Y por eso estos señores vienen Desde Antioquia Risaralda Quindío Toda esta zona Desde Cartagena Viene gente aquí a trabajar Al Huila Vean ustedes todo lo que hay Detrás del mundo del café Es supremamente importante Un reglón muy importante Y por eso mismo Debería dársele mayor apoyo Eso fue todo con Santiago Que viene muy feliz ¿Qué pasó Santiago? Cuéntenos ¿Por qué va cansado? Porque usted no lo haya tirado Tocó caminar Vamos por un sendero Muy duro Entonces Si subíamos en la moto De pronto nos callamos Pero eso fue Esas fueron las fotos que conseguimos Muchas gracias Chao Chao Chao